Hay un cuento Mi jardín Surcan flores de colores, mi jardín Hay un cuento Donde vive un sentimiento Que nunca va a morir Que se queda junto a mí Donde nos llegan las penas Donde solo hay gente buena Y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel Nunca se vaya Que cuide al niño Que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón